Hola, bienvenidos al Centro Internacional de Investigación Clínica y Educación Médica CISEM. Somos una empresa que se dedica básicamente a tres pilares fundamentales. Nos dedicamos a la capacitación médica a través de simuladores que tenemos y áreas específicas para el desarrollo de las mismas. También nos dedicamos a la investigación clínica a través de apoyo con la industria farmacéutica y a la consulta médica general y por especialidades. En CISEM contamos con grandes instalaciones para la capacitación, además de equipo médico de alta tecnología. Sin embargo, nuestro recurso más importante es el recurso humano. Para ello, contamos con médicos generales que nos apoyen en la consulta, médicos especialistas, médicos especializados en investigación y también gente que nos ayuda para captar la consulta médica y demás servicios que nosotros ofrecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!